Yo soy Luis Fonsi Desde que llegaste vida Me susurran los silencios Las flores renazan Apenas sube el sol Se ríen del invierno Desde que llegaste vida Le hemos hecho triampar El tiempo me cunas tu abrazo Suspiro una canción Que me arrulla como el viento Yo soy el hombre más afortunado Me ha tocado ser El que conoce cada leña de tu mar El que te cuida y camina a tu lado Todo cambió por ti Todo es amor por ti Mi corazón te abrí Desde entonces llevo el cielo dentro de mí Nunca jamás sentí Una alegría así Qué bendición hallarte al instante en que se fue La luz Llegas en tu Me despierto agradecido Por tu aire yo respiro Tu sueño y tu sueño y el mío Tu sueño y el mío se mezclan en las noches como mares en los ríos Yo soy el hombre más afortunados Yo soy el hombre más afortunado Me ha tocado ser El que conoce cada leña de tu mano El que te cuida y camina a tu lado Todo cambió por ti Todo es amor por ti Mi corazón te abrí Y desde entonces llevo el cielo dentro de mí Nunca jamás sentí Una alegría así Qué bendición hallarte al instante en que se fue La luz Llegas en tu Llegas en tu Llegas en tu Luis Fonsi esta vez nos trajo romanticismo Nos trajo bachata Muchas gracias a nuestros bailarines Bailarinas también dirigidos por Ivana Y por supuesto a la banda del maestro Carlos Figueroa Vamos a proceder ahora con el análisis de nuestro jurado Comenzando por Américo ¿Qué te pareció esta bachata de Luis Fonsi?